Una banda de secuestradores fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado cuando se disponían a cobrar el rescate de un comerciante que tenían privado de la libertad. Se tratan de Carolina Marlén Medina Calvillo, de 24 años de edad, quien trabaja en una cooperativa de una secundaria en Ramos Arispe. Brenda Idalia Calvillo Segovia, de 26 años, con domicilio en la colonia del Bosque, en el mismo municipio. Y Carlos Alberto González Pedrosa, de 33 años de edad, con domicilio en la colonia Ampliación Manantiales del Valle. Una de las mujeres mantenían una relación de amistad con el comerciante plagiado, quien se aprovechó de la desventaja física al ser una persona de la tercera edad. El vocero de seguridad del Estado de Coahuila, Sergio Cisbeles, dio a conocer la forma en que fueron detenidos. A las 6.25 horas del día 9 de enero, en la ciudad de Ramos Arispe, Coahuila, los plagiarios secuestraron a un comerciante cuando se dirigía a su negocio. Lo anterior sucedió en la calle de La Palma, esquina con calle Juárez, de la colonia Eulalio Gutiérrez. Los secuestradores, al tener comunicación con la familia, exigieron la cantidad de 200.000 pesos a cambio de la libertad del plagiado. Finalmente, se acordó de entregar la cantidad de 70.000 pesos, la cual debería ser depositada en una bolsa negra y colocarla en la entrada de un negocio ubicado cerca de la carretera Santillo-Monterrey, en la ciudad de Ramos Arispe. Gracias al aviso oportuno a las autoridades, se montó un operativo para ejecutar al momento de la entrega del rescate y una vez que los delincuentes obtuvieron el dinero, fueron seguidos por los elementos policíacos con la finalidad de ubicar el lugar donde se tenía en cautivo al comerciante. Lo anterior resultó en la localización de un domicilio en la calle Autopista Monterrey-Saltillo, número 437, de la colonia El Bosque, en la ciudad de Ramos Arispe. Ahí se logró la detención de los tres probables responsables y el aseguramiento del dinero del rescate, un teléfono celular, un tubo de gas, la cartera del afectado, un rollo de cordón para ataduras, así como el bate de béisbol. Cabe mencionar que esta es la tercera banda de secuestradores que se logra desarticular en Coahuila, en lo que va del año 2012. Para RSG con imágenes e información de Alejandro Martínez.